¿Cómo son sus apodos? Ok. ¿Qué hay sus apodos? El de Ashley es Ash. Y el de Hannah es Hannah. No, el de Hannah es Hannah. Es que cuando no éramos chiquitas... Es que depende de quién. ¿No? Porque... Ah, su novio le dice guapa. Sí, eso es nuestro post. Yo soy Ash, ella es guapa. O de repente Ashley es... Trashley. Ok. ¿Qué dice una cere... ¿Qué dijo una cereza cuando se vio al espejo? ¿Cereza yo? Yo ya no lo cuento porque es de nuevo a Monchis. Sí queremos ir a Monchis. Nos encanta. Beto y Lalo son lo máximo. No, de nuevo a Monchis. Ah, sí. Besos a los Monchis. Bravo. Eli, muchas... No sé por qué Leila es Monchis. Ok. Vamos a contar datos curiosos de Hannah. ¿Hannah? ¿Preguntaron a datos curiosos? Sí. ¿En dónde? Que no, yo no veo ni una pregunta de datos curiosos. Ok, les voy a contar tres cosas que no saben de Hannah. Ok. Pero para que me escuchen, me acerco. Hannah no le sudan los pies. Y se los juro es 100% real. Puede correr un maratón que los corre. Y cuando termina no le sudan. Pero porque tiene muy mala circulación. Siempre tengo los pies fríos. Siempre tienen los pies helados. O si tengo calor, le digo, Hannah, a ver, dame tus pies. Qué asco. Otra cosa que no sabe, que sabe. Ok. Hannah, todo lo que come, normalmente le pone miel. O azúcar. Hannah, algo dulce. Ajá. Es como, le encanta todo lo dulce. Ah, ya sé. Datos curiosos de Ashley. Ashley no sabe el alfabeto en español. Hannah, güey. A ver, inténtalo, vamos. Clases de los ABCs en español. Venga. AVE. Prohibido decirlo en inglés. Sí, sí. No, en español. Van a pensar que estoy retrasada. No, y no sabe contar en español. Hannah, no lo hace. Ok, otro dato de Ashley. Sigue así, te voy a faltar. Sí hice el alfabeto. Lento, pero me sale a Hannah. Ah, ya sé. Tragaría todo, todo el día. Hannah no engorda. La Hannah come mucho y no engorda. Entonces, me comería un pastel, una pizza, así. Tragaría mucho, mucho para que el día después diga, ¡ay, qué me pasó! Sí, claro. No, ya, ya, ya sé, ya sé. Me iría a poner muchos tatuajes. Aretes. Muchos piercings. Me operaría todo. Para cuando se despierte, no se reconozca. ¿Y tú? Yo quería saber lo que se siente ir a un bar y ligotear. No, yo creo que... No sé qué haría si fuera tú. Si fueras una mujer, Hannah, imagínate. Cuerpo de mujer. ¿Qué harías? Bueno, está la mamá de Pepito y entra a su casa y se da cuenta que le robaron casi toda la casa. Entonces, se asusta y va corriendo a la delegación furiosa, ¿no? Entonces, ya les dice, ¡ay, señor, me acaban de robar, me acaban de robar! Tranquila, tranquila, señor. No, 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 no me acaban de robar. Mira, te vamos a ayudar, Néstor, que me diga exactamente con detalle todo lo que les han robado. Ok, empieza, por favor. Bueno, me robaron una cámara marca Canon, una pantalla de televisión marca Panasonic, mi crucifijo marca Inri, mi... ¡Gracias! ¿Con qué canción han llorado? ¡Ah, ya sé qué haría si fuera tú! ¿Qué, Hannah? Eso es algo que no saben de Hannah. Hannah puede estar una semana pensando en algo que no supo contestar, y de la nada se puede despertar y... ¡Ah, ya sé qué! Así es. Yo iría con tu exnovio y le diría todo lo que tú no te atreves a decir. Es que les voy a contar... Ashley es muy... Les voy a decir algo. Bueno, no fue tu novio, tu ex galán. Les voy a decir algo. Ashley, aunque parece ser la más ruda, es la más buena. Es como siempre es muy noble y como que muchas veces... Ella es la perro femenino. Bueno, más que Ashley, sí. Sí, entonces muchas veces me frustro porque Ashley, como es toda buena, siempre cree como todo el tiempo en que los hombres que escoge van a cambiar, y la verdad es que no. Entonces... No, yo creo en las buenas intenciones de la gente. Tres veces, cuatro veces, cinco... ¡Otra y otra y otra y otra vez! Eso iría. Por eso compusimos Hoy no habrá mañana. Porque siempre me tropiezo, me tropiezo, me tropiezo... Con los mismos. Y otra balconeada. Hannah. Es un par de... Les conté cuando Hannah era chiquita y, según mi mamá, ya había aprendido a ir al baño y no, guardaba sus calzones sucios en el cajón. Así de repente a mi mamá la abrí. ¡Un bulto! No, nunca fue. Nunca fue eso. ¡Ay, porque estas calzones tienen un bulto! Bueno, tenía dos o tres. ¡Quince! 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 Ok, ¿de qué vamos a ir disfrazados de Halloween este año? Ok. Yo voy a ir... ¿Tú de qué vas a ir? No me escucho en nuestra risa. ¿De qué vas a ir tú? No sé. ¿Tú? Ay, yo de enfermera. Ajá. ¿Tú? No sé, se me antojaba irme de Barbara Blade. ¿Y solo para qué? Bueno, no, no sé. Barbara Blade. ¿Por qué Barbara Blade? Para empezar, ¿alguien sabe quién es Barbara Blade? Creo que nadie en la vida se ha disfrazado de Barbara Blade. ¿Pero quién es Barbara Blade? Es la de los rastrillos, algo así, ¿no? Ajá. ¿Nunca has visto que tiene como un gorro? Ojalá, ¿quién eres? Barbara Blade. ¿Tú de qué vas a ir? Yo de enfermera. Ah, enfermera, sí. Muy bien. Pero no enfermera, sí. Luego te presto mis falditos. Para un muslo. Ya sé, para Halloween, Hanna me va a prestar sus... Es que es chistoso porque las camisas de Ashley me quedan como vestidos. Entonces a lo mejor mis faldas largas que van a quedar como vestidos. Voy a poner así, las faldas de Hanna en cada pie, pierna. Te presto dos. Bárbara Blade. Es la de los rastrillos. ¿Les gustan los caballos? Me dan miedo, me dan pavor los caballos. Cada vez que me subo a uno me tira. Me gustan los caballos, pero prefiero los perros. Mi libro favorito es Damián de Germán Gés. Sí, me gustan los caballos, pero prefiero el helado. En animales. Me gustan los caballos, pero me gusta el invierno. Yo tengo... Les voy a enseñar... Les voy a enseñar... Se llama Candelaria. Les vamos a enseñar el perro y los gatos, ¿ok? Mira, este es el gato que se lo comió los coyotes. Era enorme. Ya no existe. Era Chuck Norris. ¿Y? ¿Tienes una foto de Candelaria? Sí. Cuando Ashley necesita amor, viene a mi casa y se lleva Candelaria. Ok, les voy a enseñar Candelaria sonriendo. No, pero eso está feo. Esto es Candelaria sonriendo. Ok, vamos a cantar hoy una vez. Bueno, les cuento una cosa de Candelaria. Cuando estoy en mi casa y estoy ensayando y estoy en el piano o estoy escribiendo, Candelaria es... Tiene una parte... Porque al final no es una raza... La encontré en la calle. Entonces es una mezcla. Pero canta conmigo. Entonces, aúlla mientras voy cantando. Se canta como tú. ¿Eh? Canta como tú. ¿Aullo? Sí. Esos Ginés... Aullo. Híjole, ¿por qué ponen nombres tan complicados? Ginés-quitena. ¿Los papás? Mamá, ¿por qué me llamaste Ashley? Nadie lo puede decir. No, no. 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 No.